Vamos a tocar esta gran runa de Grupo Quintana, un rolón digno para bailar y para tocar. Vamos a tocar el bajo en la combinación estándar de cuatro cuerdas. Vamos a encontrar las notas como Sol, Fa, Si bemol y también Si bemol. De partidas en la rueda de la runa. Y este es el estilo y el sabor. Vamos a tocar esta gran runa de Grupo Quintana. Vamos a tocar esta gran runa. Vamos a tocar esta gran runa. Vamos, Vamos a tocar esta gran runa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.